Un tramo en esos estadios tan importantes y con una victoria tan reciente, es siempre lindo. Es un equipo muy rápido, juega unas transiciones interesantes y con gol. Así que es un equipo de respetar el fútbol peruano, es un fútbol respetado a nivel mundial. Venimos con mucha humildad a enfrentar a un equipo que el Atlético Grau por algo está donde está. Acá nadie le regaló nada a nadie, los que están es porque se lo merecen. Nosotros no menospreciamos ningún equipo, nosotros somos un equipo muy chico, muy humilde, con un presupuesto acotado y venimos a tratar de hacernos lo mejor posible. Por supuesto que habíamos apostado con un técnico de primera línea, como ustedes conocen, que ha dirigido grandísimos equipos y dos selecciones nacionales, la de Uruguay y la de Qatar. Tenemos también jugadores de trayectoria con muchos jugadores jóvenes, que es, como te dije recién, lo que hacemos y nos gusta hacer para los chicos crecer. Vamos a jugar en el partido de vuelta, que es el 24 creo, 25, en el estadio Alfredo Viera, Alfredo Víctor Viera. Es un estadio ahí de la zona de, mismo donde está River, pero cercano porque tiene iluminación y como estos partidos de la Copa Sudamericana son de noche, necesitamos una iluminación. El partido, nosotros lo vimos, que ganó hace 15 días. Tengo entendido que este fin de semana empató uno a uno. Es lo que conocemos, no más que eso es lo que conocemos. Sabemos que es una institución relativamente grave, en primera división, y bueno, obviamente que apostamos a lo que es nuestro poderío desde todo punto de vista.